Ya, Monkey Music, Psych, Chile Sabía que algún día tú ibas a ser mía, a ser mía baby La inspiración para crear mis poesías Eres tan hermosa, todas te critican porque mueren de envidiosas Cuando estoy contigo ellas se ponen bien celosas Porque me quieren a mí, pero yo estoy puesto para ti Eres tan hermosa, todas te critican porque mueren de envidiosas Cuando estoy contigo ellas se ponen bien celosas Porque me quieren a mí, pero yo estoy puesto para ti Bebé yo te cuento para ti Y eso lo sabes Solo déjame robarte un kiss Ven arriesgate Bebé yo te cuento para ti Y eso lo sabes Solo déjame robarte un kiss Uh, cantándole A la luna pa' que sepa que eres mi mujer Uh, pensándote De esos besos con tus labios con sabor a miel Uh, cantándole A la luna pa' que sepa que eres mi mujer Uh, pensándote De esos besos con tus labios con sabor a miel No puedo más, no quiero más Tenerte de día y de noche jamás El mundo se quiere acabar Pero lo nuestro jamás va a parar Aunque se rompa la tierra y se venga el mar Que cielo y nube llorarán Como mi cora cuando tú no estás Y en silencio todo quedará Oh, 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 oh El silencio todo quedará Oh, 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 oh Oh, 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 oh El silencio queda Eres tan hermosa Todas te critican porque mueren de envidiosas Cuando estoy contigo ellas se ponen bien celosas Porque me quieren a mí Pero yo estoy puesto para ti Eres tan hermosa Todas te critican porque mueren de envidiosas Cuando estoy contigo ellas se ponen bien celosas Porque me quieren a mí Pero yo estoy puesto para ti Hable con Zeus y con Poseidón Que no me quitará mi don Y cantarle al mundo y demostrarte mi amor Aunque se pongan miles Cupido me dijo Enfréntale y dile No hace falta una flecha Para que haya una regla honesta y derecha El mundo se queda en los tiempos de los noventa Mientras yo voy a full contigo en cámara lenta Mi cora full como 100 Red Bull dando la batalla Dando la batalla, dando la batalla Sin tirar la toalla, nuestro amor nunca falla Yo soy un campeón en el libro del amor Tengo 100 medallas Oh, 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 oh Llega Y yo soy Psych La nota imposible Trap Chile, Trap Concentra Monkey Burba Chepi Matías Ignacio In The Beat Trap Chile, Trap Chile, Trap Chile 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 Gracias por ver el video